Este video es posible gracias a EA Game Changers. Gracias eSports por la oportunidad de estar presente en este evento de captura. La mejor Argentina contra la mejor España. Primera vez, en realidad no es la primera vez, es la segunda vez que vamos a estar jugando con Gacho personalmente porque venimos del canal de él. En el canal de él se jugó la ida. Este es el mejor equipo argentino que se puede armar con el inicio de FIFA 19. Un equipo en el que tenemos algunas falencias, pero esto es lo mejor que se puede armar. Ahora, si quieren conocer el equipazo de España, tienen que pasar por la primera línea de la descripción porque acá no lo vamos a mostrar. Él va a estar jugando con ese equipo de España, pero si quieren conocer esas cartas, tienen que ir al link y ver lo que jugó la ida porque acá se va a definir la llave y necesitarían saber el resultado. Dijimos, ¿no? 20.000 likes por un video de estos, en Argentina-España. En Alemania. En Alemania. Y también pasarse por el canal de Gacho, que no esté suscripto, lo invitamos a suscribirse. Estoy nervioso y sin voz. Si veis, tendréis que arreglar unos penales, ¿eh? Yo quiero ver penales. Mario, todavía no spoileamos el resultado. Ah, dale. Entonces ya no lo pongas. Se me va. Ay, como zafamos. Me gusta, Leo. No. Me dormí. Cuidado. Me gusta, me gusta el descuento rápido, ¿eh? Me gusta el descuento rápido. Pensé que me había complicado solo allá, pero salimos bien. Bien leíto. Pensé que era Leo el de la corna. O sea, fue Dybala el que estaba allá entonces. Sí, el Kun, el Kun, el Kun. Gran jugada del Kun. Y luego la pegada perfecta. La pegada perfecta. No, la dejó pasar. Juega Argentina. Bien. Juega Argentina. Ahí no, no. Sí. Vamos. No. Claro. Oh, yo también. El saque de tu vida. Qué corte, chaval. Lo leí. Y subíte a la moto de Leo. Dale, Leo. Aguanta. Al Kun. Vamos. Raúl. Qué bien. Raúl. Uf. Ay, ay, ay. Qué parada de Rulli. Ojo acá. No. Uy, buitre. Uy, otra vez con los travesaños, cacho. Uy, buitre. Cómo está. Cómo está. Y eso que no es muy alto el buitre. No, 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 no. Cómo remató. A ver si llega. Esto también es novedoso, viste? El tema de los saques de arco. Vamos a Argentina. Juega Argentina. Juega Argentina. Juega Bruja. Juega. Ay. Bien. Bien ahí. Bien. No, se va. Claro. Mira, veo Raúl. Uf. Uf. Ay, 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 ay. ¿Quién va ganando? Por ahora Argentina. Por hacer. Qué bien. Claro. Sí. Vamos. Uf. Segundo palo. No. 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 Uf. Qué bien, Ramos. Está bonito el partido, eh. Está lindo el partido. Seba está nervioso. Vamos, Raúl. Ay, que me lo comiste por la espalda. Vamos, Raúl. Ojo acá. Raúl. Ahí está Raúl. No, cuando vi que te frenaste, que apretaste el R2, con la zurda, dije chao. No, vete con él, vete con él, vete con él. No, no, no. No, fuera juego, ¿no? No, 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 no. ¡No! Oh, es al palo, chicos. Oh, la guerra fuera juego. Oh, no. Bien. Es que estaba muy solo. No, no, no. ¡Gol! ¡Grande, Diego! Nos acabamos de dar cuenta. Partido tensionado. Escucharon nuestras voces. Ahora retomamos con lo que queda del partido. Dos a uno. Igualado. Muy parejo. Igualado. Muy parejo. Muy parejo. Oh, y no la pegó. Uy, cuida ahora. Ramos, le pillas. Le pillas, Ramos. ¡No! ¡Oh, qué larga! ¡No puedo ser! ¡No puedo ser tan pecho! ¡Ay, Dios! ¿Por qué la adelanto tanto? Vamos. Vamos, Puyi. Vamos, Puyi. ¡Sí! ¡El muy bueno! Iba a hacer la chilena. Vamos, Isquito. Acábala. Acábala, niño. No. ¡Iniesta! ¡Andrés! ¡Oh! ¡Icono Andrés Iniesta! Me rompí. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Iniesta! A los últimos tres toques que viste, llegué tarde y sabía. Sabía, sabía, sabía. Terrible zapatazo. Terrible. ¡Sí! ¡Gol! Buena jugada ahora. Muy buena jugada. ¡Al un lado, anulado, anulado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tomamos vida! ¡Tenemos vida, eh! Dale. No. ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Agarre la pelota, Kun! ¡No! ¡Agarre la pelota, Kun! ¡Agarre la pelota que necesitamos un gol más! Dale. Vamos a meter los cambios porque necesito que Crespo, en el partido de ida, tuvo muy buen partido, jugando ¿de qué? De cinco. Vamos a ponerlo por Dybala. Se viene en cambio. Lo saca el Diegote, eh. Vamos. Vamos. ¡No! ¡No! ¡Obside, obside! ¡Obside del Pipa! ¡Braulito! ¡Oh, qué entrada! ¡No! ¡Rápido! ¡Claro! ¡Vamos, Buitre! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bulli! ¡No! ¡Atrás! ¡Oh, qué mal! ¡Sí! ¡Mira Jordi! ¡Jordi! ¡Oh, qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Vamos! Bussino, Bussino la pegue. Este sí. ¡Emilio! ¡Emilio! Hay que acabar. ¡Ah, el tiro! ¡Oh, Dios! Eso es lo que decíamos. Eso es lo que decíamos. Y casi se cuela. Dale, que hay que meter un buen mano. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Buitre! ¡Vamos! ¡Buen balón! ¡Oh, me la sacó! ¡Me la sacó! ¡Te vas! ¡Sí, Crespo! ¡No! ¡Sí! ¡Sí, Crespito! ¡No! ¡Ahí vamos! ¡No! ¡Me fue la roja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Te vi! ¡Me fue la roja! ¡Te vi el murrazo de Cacho ahí! ¡Crack! ¡Oh! ¡Crespito jugando de cinco! ¡Jugando de cinco! ¡No! ¡Sí, Buitre! ¡No! ¡Buitre! ¡Oh! ¡Oh, Zanetti! ¿Por qué te apurás, Seba? ¡Buitre! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Seba, con cuidado! ¡Pero, tíos, no la puedo regalar tanto la pelota! ¡Qué bien! ¡Pero por favor! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Raúl González! ¡Raúlito! ¡Qué zapatazo! ¡Zapatazo! ¡Raúl es una bestia! ¡Raúl! ¡Bestia, bestia, bestia! ¡Te regalo dos, tres pelotas! ¡No puedo ser! ¡No puedo regalarla tanto! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no nos marque ahora! ¡No! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Gol! ¡No puede ser! ¡Gol! 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 ¡En el tiempo de descuento, tío! ¡Gran jugador! ¡Fideo ahí! ¡Que le dije! ¡Anda y ganala el partido! ¡Hice el pecho frío! ¡El pecho frío! ¿Para qué falta? ¡Falta! ¡Todavía falta! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, ahora podemos... ¡No! ¡No, no, no! Tienen que sacar sus propias conclusiones Mira, yo creo que lo dejamos aquí Si llegamos a los 20.000 me gustan todos los vídeos Cuando salga el juego, revancha Hacemos una revancha de algún... Si llegamos a una buena base de likes Hacemos una revancha ya con el juego final ¡Correcto! ¿Ok? Una Argentina-España un poquito más light Porque no va a estar... Bueno, equipos un poquito más económicos Sí, no van a estar todos los iconos No, 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 no Así que... No, no Ya saben, en la descripción tienen la ida Esta fue la vuelta Son dos partidos independientes Ustedes saben sus conclusiones ¿Quién fue el que ganó? Tacho, querido Un placer conocerte Y nos vemos... Y nos vemos pronto Pronto Chau, chau Chau Música CC por Antarctica Films Argentina